Mi nombre es Sabrina Cruz, yo atiendo a Animal Campton Charter School y estoy en el grado 12. Yo llegué por medio de SBCC con Gloria, ella me explicó sobre el programa que estaban ofreciendo aquí en Althussie y me dijo lo que necesitaban de mí y cómo podría eso ayudarme cuando fuera al colegio o cuando me graduara de la escuela de high school, entonces yo intenté entrar en Althussie y ver todo lo que hacen ellos y me dio curiosidad por aprender más sobre ellos, yo me inscribí en el internship, en el programa. Ahorita yo estoy trabajando con Frances, ella es mi supervisadora, ella me está ayudando a aprender más sobre la vida marina, sobre algas y cómo protegen y ayudan a nuestro océano, cosas sobre vida marina como los animales que existen, los ecosistemas, cómo funcionan y estoy ayudándole con juegos para sus estudiantes porque es como una maestra, sostiene estudiantes y le estoy ayudando con creando juegos para que los estudiantes se mantenga más entretenidos y aprendan más sobre el océano y la importancia que tiene para el mundo y para nosotros los humanos. Después de graduarme yo quiero aprender más, quiero ir a un colegio de cuatro años y quiero aprender más sobre la vida marina, quiero ser como bióloga marina y también estoy interesada en medicina. Quiero hacer más investigación, cuando me gradué quiero hacer más investigación con la vida marina y también con medicina tratando de encontrar tal vez algunas curas por medio del océano, algunas enfermedades que nos afectan a nosotros los humanos. Algo que les diría a las personas que están interesadas en un programa en Altecy sería que Altecy provee muchas herramientas para tu aprendizaje, te ayuda a moverte, te ayuda a encontrar ideas como ayudar al océano, te ayuda con robótica también a crear robots que exploran el océano, te ayuda con agua culture, si te gusta eso puedes encontrar muchas herramientas para tu aprendizaje en Altecy.